Con apenas 17 años, la Casa de Cultura acogió a esta joven por los inicios de la década del 80. Con formación artística en la danza, Rosita siente pasión por su trabajo. Vienes desde mi familia, que eran, como yo estuve comentando ayer, lo más que bailo y que dedico es al danzón, porque desde pequeña mi papá me llevaba a esos bailes de danzón que se daban en nuestro municipio, y venían las grandes orquestas, con Barbarito Díaz y mi papá siempre me llevaba, y yo bailaba mucho danzón con el ya fallecido Sisto Mesa, gran danzonero, y me enseñó a bailar desde pequeña danzón, y por eso que le digo, no hay que me diga Rosita el danzón, porque hoy por hoy esos grandes danzoneros que han cogido premios, Rosita le ha dado su toque de danzón. En varias generaciones de cumana yagüenses está la impronta de Rosita. Catalogada como maestra de maestros, esta mujer vive para la danza. Yo tuve un ballet, ballet Giselle de Cumanayagua, se llamó, y había un profesor, un maestro de Cienfuegos, además se me olvidó y siempre me decía, máster, la maestra Rosita de Cumanayagua, era en la segunda, y me decía, sí, porque todos no, y él siempre me llamaba la maestra Rosita. El teatro, el aula, la casa de cultura en general, serán para la profe ese maravilloso lugar donde plasma cada creación, donde deja sus sueños. Casa de cultura, empecé muy nueva, a los 17 años, ya estoy ya casi de edad de retiro, toda mi vida fue esta casa de cultura, desde muy joven. Aquí encontré, a ver, muchas, lo que es compañeras de trabajo, mucha amistad, y el sueño, el sueño de siempre de crear y de preparar futuras artistas, que lo logré, porque hoy por hoy he logrado grandes futuras artistas y bailarinas, y que hoy por hoy también hay instructoras de que yo las preparé, son instructoras de arte que Rosita las preparó. Rosita se siente parte de ese elenco que seguirá en las tablas de varios escenarios. Cuando yo me vaya, me voy con el deber cumplido, porque también te puedo decir que hoy por hoy todas esas niñas que están entrando en la escuela vocacional Beni Moré, han pasado por Rosita, el toque, y me voy con el deber cumplido de ver preparadas muchas niñas para la Beni. No será un adiós, en ese espacio que te acogió por varios años, estarás. Florecerá para siempre la Rosita de la Danza. Guillermo Martínez López, Noticias Uruguay.